¿El paso de la tormenta tropical, Fernando, hizo algunas afectaciones en este municipio? ¿Qué es lo que pasó en este lugar? Bueno, afortunadamente en el municipio de San Andrés de Susla no se presentó ningún incidente mayor. Algunos árboles sobre la carretera federal 180 que fueron retirados oportunamente. Ramas y brazos de árboles que también se vieron, que se cayeron sobre algunos caminos que también fueron retirados. Alcantarillas que también fueron desensolvadas en su momento. Se estuvo monitoreando los niveles de los ríos y afortunadamente no hubo ningún problema. ¿No? No, afortunadamente. Las bandas de esta tormenta, de esta depresión tropical que por eso empezó, solamente tocaron el día de ayer. Ahorita ya están en Veracruz, en la parte norte del estado y es donde está dejando la mayor cantidad de agua. Luego del paso de la tormenta tropical, Fernando, por la zona de Los Tux, ¿qué daños o qué afectaciones pudieron recibir en el municipio de Santiago Tux? Pues mira, afortunadamente ninguno. Realmente los ríos, pues lo único que tuvieron un poquito de agua, ninguno de los ríos salió. Realmente estuvimos al pendiente en los albergues, todo estuvo bien. Lo que sí se maltrataron mucho, bueno, fueron los caminos. Como tú sabes, hubo mucha agua, muchos encharcamientos. Fue lo único que pasó, arroyitos muy pequeños, crecieron algo, pero sin causar ningún problema. O sea, ¿cómo todos se activaron los albergues? Estuvieron ustedes previendo alguna emergencia, pero que hasta el momento no fueron utilizados esos servicios que ustedes tienen. No, no, afortunadamente no, no fue necesario ningún tipo de activación de los albergues, pero sí estuvo protección civil pendiente, se anduvo por toda la zona y afortunadamente no hubo ningún incidente más que los encharcamientos normales, ¿no? De una lluvia. Se puede decirse que todo bien. Todo muy bien en Santiago Tux, afortunadamente.